El tema de Giovanni Moreno a Junior, lo que pasa es que para llegar al cuerpo directivo ayer tuve la oportunidad de ir a la rueda de prensa Guti si madrugué ayer. Sí, eso me di cuenta, ¿no? La noticia no me va a llegar acostado en la cama. Claro, aunque puede que te llegue, ¿no? Disney Plus, no. Obviando estar, ¿no? El tema no se manejó con respecto a los filtros que maneja Juan Cruz Real. ¿Cuáles son los filtros Juan Cruz Real? Héctor Fabio Valle, el presidente Arteta y Antonio Char. Antonio Char. Se manejó por arriba. Lo que pasa es que, yo pensé acá, pero si estaba todo listo. Inclusive a mí me habían comentado directamente desde el empresario, porque yo tenía la fuente directa con el empresario, ya habían arreglado lo que se iba a ganar y lo que iba el jugador por parte de los premios. Es decir, que iba a ganar premios hasta por salir a la cancha del Metropolitano para tener un salario justificable. El salario no iba a alcanzar a llegar ni a los 100 millones de pesos. Lo de Giovanni Moreno. Con todo y los objetivos. El tema fue que, como él salió hablando, y en Colombia yo pensé que no existía, pero sí hay. Hay un veto para Giovanni Moreno. Ningún equipo del fútbol profesional colombiano puede contratar a Giovanni Moreno. Por lo que él dijo sobre los directivos nacionales. Eso fue lo que yo también pensé en el momento. Hay un veto para Giovanni Moreno. Es una bomba. Es una bomba. Pero ¿por cuánto tiempo? Indefinido. Ya se acabó su carrera en Colombia. El equipo del contrato de Giovanni Moreno va a ir en contra de la dirigencia de la Di Mayor. Por eso es que está sonando para Envigado de pronto o para las Águilas Doradas. Pero, con todo, me dan que el hombre tiene ofertas de China. Porque como el hombre jugó tanto tiempo en China, todavía tiene esa imagen. Y siendo campeón, además. El tema fue ese. Que Giovanni Moreno tiene un veto aquí en el fútbol profesional colombiano. Eso fue lo que yo imaginé porque normalmente pasa siempre aquí.